No quieren saber nada en el barrio donde se iría con recibirlo a Lotoki, así que se está mudando pero no sabemos a dónde, ¿no? O sea, va a quedar como el camión de mudanzas dando vueltas, girando. Tuvo una intención, Lotoki está evidentemente cancelado a donde quiera ir. Lotoki tuvo la intención de mudarse a un country que se llama Aras del Sur, que si no me equivoco queda en La Plata por esa zona. Escuchen la historia de cómo lo rechazan a Lotoki en ese country Aras del Sur. Hay un hombre que tiene una casa en venta, una casa de alquiler, mejor dicho, y le alquila la casa a una tercera persona. Esa tercera persona la alquila para que viva Lotoki, pero no le cuenta al dueño que va a vivir Lotoki. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Trató de esconderlo hasta último minuto. Firmaron el contrato de alquiler, no dijo quién vivía, hasta que en un momento se hizo inevitable. Porque vos tenés que informar cuando vas a un barrio privado de estas características, aparte estamos hablando de los más exclusivos de la zona ahí de La Plata, tenés que informar quién va a vivir. Hasta que en un momento el hombre dijo, bueno, quién va a vivir acá es María José Favarón y Aníbal Lotoki. Y ahí estalló la indignación de los vecinos y sobre todo de la administración, que inclusive empezaron en el chat de administración y vecinos a decir, miren, el que se va a vivir al lote, si no me acuerdo, es 81, es Aníbal Lotoki. Y los vecinos no querían saber nada con esa mudanza. De hecho empezaron a poner en el chat que acá no venga, que acá no venga. Pidieron al registro de reincidencia que mande los informes. Y claro, los dos tienen causas abiertas o por lo menos tienen imputaciones. Por lo tanto, el sábado llegó el camión de mudanza hasta la puerta del country y no lo dejaron pasar. Los propios vecinos impidieron que entre el camión de mudanza de Lotoki. Sin embargo, Lotoki en el día de hoy tiene que entregar la casa de Vicente López. Por eso están terminando de sacar las cosas. Por eso están terminando de sacar las cosas. La gran pregunta es, ¿a dónde se va Lotoki? Porque por la información que tenemos nosotros en este Aras del Sur, que creo que es Aras del Sur 1, no puede entrar. Tremendo. Los vecinos no quieren saber nada. Y además habían tenido... Perdón, te agrego este tema. Yo sé que la mitad de sus cosas, tengo confirmado esta información, van a una baulera en Vicente López y la otra parte todavía no se sabe a dónde van. Por ende, claramente Aras del Sur no estarían pudiendo ingresar. El tema es a dónde van ellos a vivir. Sí. Además, recordemos que hace como aproximadamente un mes, él, digamos, quiso ir a otros countries y en todos los countries de zona norte, en este caso, en todos los countries lo rechazaron también. En todos, no recuerdo que no querían. Pero el tema también es el colegio de los chicos, porque me imagino que esto implicará o un cambio de colegio. Aras del Sur tiene un colegio. Son tres o cuatro, están sobre la ruta 2. Sí, exactamente. Están sobre la ruta 2, obviamente que en las afueras de La Plata, pero me imagino que los chicos o cambiarán de colegio o tendrán un largo trayecto, porque tampoco es tan sencillo el acceso. Lo que quiere evitarlo Tokio, por supuesto, es que haya medios periodísticos. Y lo que quieren evitar los countries es lo mismo. Y lo que quieren evitar... No tener los vecinos a la sede periodística por Tokio. De hecho, hay un chat en donde justamente uno de los vecinos lo que dice es, bien, esto es mala publicidad para el country, es mala publicidad para todos nosotros. Hay que decirlo también, a los dueños del country no les molesta tanto que estés lo toque puntualmente. Lo que les importa es que no se haga mala publicidad del country ni quieren tener los medios en la puerta. La invasión periodística, exactamente. Los vecinos. O sea, cuando contaba la historia, Martín me imaginaba el chat de vecinos de Aras del Sur discutiendo, y si vos... Estamos hablando de un barrio privado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!